No sé qué en ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta gasolina Dale más gasolina Le gusta gasolina Dale más gasolina Hey, hey, you, you I don't like your girlfriends No way, no way I think you need a new one Hey, hey, you, you I could be your girlfriend Hey, 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 you, 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 you I mean nobody's only blind And my happiness comes first I never come left to stress Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!